Hola, ahora continuando con lo que son los tutoriales para ELM utilizamos nuestro ELM esta es ahora una Ford Escape o Escape ahora estoy tomando lo que es el interior para que lo comparen con la suya la máquina es la 4 cilindros, la 2.3 ahora vamos a conectar nuestro ELM a la interfaz OBD2 y ese está ubicado aquí abajo vamos a ponerlo y vamos a continuar bien ahí ya está puesto ahora vamos a a leer los parámetros permítanme ahora vamos a cambiarlo bien ahora utilizamos nuestra interfaz vamos a utilizar lo que es pistón el que siempre hemos utilizado ya saben en el carrito aquí hay los parámetros le damos en play y aquí está como se darán cuenta está marcando muy bien el voltaje de la batería vamos a ver las revoluciones la temperatura del motor sensores de oxígeno vamos a revisar si hay fallos ahí tienen los fallos bien pues como se darán cuenta no borró lo que es el check ese habría que verificar por qué no lo está pagando y no lo está pagando vamos a volver a poner una toma de lo que es de lo que es la camioneta para que ustedes lo puedan si lo van a comprar lo puedan usar en su en su auto espero que les sirva y hasta luego así vamos a ver y y y y Gracias.